Dinero, poder, belleza. Conozca como la familia más poderosa del país pasó de tenerlo todo a vivir en la calle. Esta es la historia de los Berkinson Mayer. Esta situación es absolutamente circunstancial. A toda familia de clase le puede pasar. Los zafaron. Toda la culpa la tiene esa mujer. ¿Aló? Susan, acá de vacaciones. En Grecia. La señora Margot salía con el tal Teodoro y lo dejó por el señor Martín porque tenía más plata. Todo se arregla con plata. Señora, ¿dónde le dijo que estaba? En la calle Grecia de Barrio Nuevo. Pero nosotros estamos muy bien. Muy pronto les estaremos contando cómo nos fue en nuestras lindas vacaciones en Grecia. Sí, claro, en la calle Grecia. Pronto en América. ¡Gracias!